Música Bueno y entonces... Te voy a hacer un examencito Y espero pues que esta vez me respete haciendo esto A ver si es capaz Vea, como le parece esta maravilla Son las cosas que necesita Medellín para progresar en el tema Me siento en la India Total, puro baranasi ¿Puro qué? A que no te sabes ni la mitad No, yo sí creo que sean bonitos A ver, ¿qué es este? Vea, caléndula Muy bueno Qué belleza, ¿no? Vea, esto es una belleza Y esta... ¿Y cómo le parece esta canela? No, la... La hermosura Ahí hay como de varias partes distintas Esto es una berraquera, mire qué bonito A ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, muestra, a ver Diga, a ver Algún tipo de pimienta, ¿no? No, olé Ah, coriandro Ah, vio, vio Lo corché otra vez Frisolitos negros Esto vea Tan bueno, tan bueno hacer Tan bueno hacer todas las variedades que tenemos distintas Oye, pero tan rico eso para hacer carabotas ¿Ah? No, por eso Vea esto ¿Sabe qué es esto? No, esto es una belleza ¿Qué es eso? Soña Soña La jaropa, hacer el tofu Y la lavanda Pero eso sirve para la cocina No, esto sirve para chártelo encima porque él es maluco Ah, sí Para la sábana Para la sábana Para la sábana, sí, para la sábana Bueno Clavo de olor, vos no habías visto eso Clavo de olor, muy bonito Y vos sabes que Medellín está lleno por todas las calles de achiote Claro, para poder color Y esto es lo que debes tomar vos porque es para adelgazar Oye, vea el maní Vea el maní tan bueno Vea la belleza de la cúrcuma Ah, no, es que la cúrcuma es una Esa es prima hermana del jengibre Claro, y esto para pintar es lo mejor que hay Mírame la belleza Parece una zanahoria por dentro No, 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 es que esto No, la cúrcuma es para Vea, la cúrcuma es bien interesante porque es que en la época de las mamás Esto le llamaban la raíz de azafrán Y esto era lo que se utilizaba Para color Para color Cuando no había achiote o cuando uno no quería un color rojizo Y quería un color más amarillo Lo que hacían era la hierba, la raíz de azafrán La molían con aceite Y ahí hacían el Pero dicen que es bueno para la salud No, esto es lo mejor, para lasma Ah, para lasma Sí, sí, para lasma Bueno, y esto era de girasol o de... Sí, eso es como de girasol O de Vitoria Porque hay unas semillas de una de las... Hay también semillas de Vitoria Esto se vuelve como el Disney de los cocineros Pero por supuesto Y mírame esta hermosura de ajíes que son ahumados ¿Ese cuál es? Chipotle Ah, esto es como un chipotle Sí, a ver Mírame estas maravillas ¿Cómo te parece esta... Macada caramelizada Ah, lo mejor Y ya se está cultivando mucha macada Oiga, y yo soy bobo comiendo esto ya Sí, pistachos Ah, no, pero es que pistachos Eso es la muerte Eso mientras uno más come, más ganas le da Y mira los... ¿Cómo es que es esta la nuez? Las pecanas Sí, la pecan Ajá La nuez del nogal Oiga, yo podría vivir de nueces A mí es que me gusta mucho Y esto además de ser rico para la comida Dicen que todo es súper saludable Ah, sí parece Bueno, tan saludable que está así Mirame Ah, no, muy saludable O sea, ya te van a sacar en propaganda Total Oiga, qué maravilla Todo esto se puede conseguir acá Vení, pero de tanto hablar de comida Me dio ganas de desayunar Sí Vamos donde Migue Con él, Migue Pues yo no sé Migue, tu hijo No, no, no Amigue Amigue es un parcero que tengo allí en un caspete Pues vamos a ver, amigo Vamos a ver que es un bacán ¿Verdad? Mmm Le traje uno de mis alumnos más aventajados Imagínate Algo le he aprendido ¿Qué más vio loco? No he aprendido nada Oye, ¿y qué es esto tan bueno acá? Este es el negocio donde el viejo Migue La mejor sazón Donde el viejo Migue siempre te espera Alegría, suerte y sazón Con su arepa y chócoli Y con la vela Dentio que es la sensación Donde el viejo Migue se arma la fiesta Visítalo y siente la emoción Yo soy de Córdoba, Moñitos Córdoba Moñitos Córdoba Ah, Moñitos Yo iba allá, eso es lindo A la orilla del mar, ¿no? Sí No, yo no creo Migue, ¿qué tenés vos hoy aquí? Eh, ahí calentadito Hay arepas de chócoli Hechas de la casa Tortas de carne ¿Y quién te ayuda? Eh, vea, Rosita Rosita, vení pa' acá La sazón pacífica Es que esto era sabroso Esa se le ve a la mano Rosita, venga pa' acá, mijita Pero venga pa' acá, mire ¿Cuajada o qué es eso? Esa es cuajada 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 para la arepita de chócoli ¿De dónde sos? De Miguel Puerte Ah, qué maravilla Antioqueña, eso es Antioquia Bueno, ¿y qué es lo que más pide la gente acá? De todo Arepa de huevo, arepa calentado Entonces usted cocina y Miguel habla, ¿o qué? Es como vos y yo Yo soy el que cocino siempre y vos hablas Vea, Pinky y cerebro Toda la y maruja Toda la y maruja Bueno, miren, mostrándos pues ¿Qué le preparamos? Ah, no, pues a este le gusta la arepa A mí también No, no, a este come calentado Yo quiero una arepita Entonces vamos primero con la arepita de chócoli Yo vivo a dieta Mantequillita, le echamos mantequillita Claro, mantequillita, hombre Poquita, poquita Poquita mantequilla, bueno, con eso ya tenemos Esas arepas de colada De la que haces Ese se huele Lincuas el maíz Correcto, sí Maíz tierno El tiraleche Y tenés bebidas también ¿Qué tenés en ese termo gigante que hay por ahí? Tengo guarapo hecho de la casa Avena Guarapo Tengo arena también Guarapo o guandolo Guarapo es el de la caña molida Sí, claro Y el guandolo es la guapanela con limón Es guandolo, ese es guandolo Ah, entonces guandolo Guandolo, guandolo, porfa Rosa De Muñecos Córdoba llegó Trayendo sus sueños y su alegría A sus playas y al mar dijo adiós Para darte su atención cada día Maestro del cultivo y de la pesca es él De ventas y de actitud positiva Es Antioquia, Córdoba y Chocó también Sazón, Pacífico y Armonía Donde el viejo Miguel Primero sus clientes El mejor ambiente Pa' que tú te animes Donde el viejo Miguel Personajes, música y más Migue, venín Ahí voy Pero vas a comer calentado Dígame ¿Cuál es el menú de hoy? El menú de hoy es sopa de tortilla Cocida a la barbecue Y también tenemos las carnes de res, de cerdo y chicharrón Vení, y vos también haces sancochito acá Los sábados ¿Los sábados son de sancocho? Los sábados sancocho de res Los viernes, consumo de pescado y sancocho de bagre Los jueves, mondongo Miércoles, sudado de pollo Y martes, que es hoy, la sopa de tortilla ¿Y el lunes? El lunes tiramos asiaco y carnitas en bistec Dígame, ¿y cuál es la comida estrella de acá? La comida estrella de acá ¿El plato que más gusta? El que más gusta, la bandeja paisa ¿Bandeja paisa? Sí Con frijolito y toda la cosa Que no falte el frijol ¿Y la verdad es el chicharrón bueno? El chicharrón, el pescado, todo, todo, muy bueno Y con esta sazón que tienen estas hermanitas Baloye ¿Y cuál es el pescado que manejas ahí? La tilapia y la sierra La sierra, sierra es muy buena, ¿cierto? La que estamos manejando acá ¿Y la compras fresquita aquí en Amayorista? Claro, todo Migue, ¿y esa sopa de tortilla cuál es el secreto? La sopa de tortilla es el huevo El huevito Es como la sopita remiendo después que uno comía, ¿cierto? Eso, como esa que hacían primero que era el huevito y pan de sal Así, y rebolsadito y se tiraba ahí pues en la sopa Oiga, Migue, felicitaciones ¿Y esta arepa muy buena? ¿Qué le pareció la arepa? Deliciosa Está deliciosa ¿Y la avena? Mejor todavía ¿Y el guandolo? Guandolo, guandolo El guarango es el de caña que pasan así por un... Como en los trapiches Pero la bebida... ¿Sabes qué? Este guandolo hecho de mora Ah, no, ensayalo un día Sí O sea, endulza un jugo de unas moras con agua panela Y eso te queda de padre y señor mío ¿Oíste? Es impresionante Y la otra pregunta que uno puede hacerse normal Normalmente Y todo es muy limpio por acá, ¿cierto? Ah, pues todo lo organiza muy bien Sí Porque usted tiene que entender que por más que uno sea un negocio en la calle No tiene que decir que sea un... Ya no, yo lo veo súper limpio ¿Te habéis citado la secretaria de salud alguna vez? Claro ¿Sí? Todos tenemos cursos de manipulación Ah, qué maravilla Es que eso se trata Es que es un negocio de comida Total Bien manejadito y bien mantenidito Vea, para mucho Nos encanta la propuesta Lo que nos serviste delicioso Esto es muy rico, muy aseado y muy buena procedencia Tenemos que venir a almorzar aquí estos días Un honor a un colega así, ¿no? Como una barraca Así es que vale la pena Ahí está la virgen Eso Eso, esta bestia Donde el viejo migue Primero sus clientes El mejor ambiente Pa' que tú te animes Donde el viejo migue Personajes, música y más ¡Eh, hombre! ¿Cómo vas? ¿Qué opinas pues de esta bicha visitante? Yo te voy a enseñar a preparar arrocito A ver si aprendes algo A ver si aprendemos alguna cosita Bueno, vamos para la cocina Oiga, ¿por qué era que todas las de Llanera se cocinan tan bueno? La de la costa la conociste, ¿o no? Yo la conocí, pero vení un momentico ¿Y qué nos vas a enseñar a hacer hoy? Un arroz blanco ¿Tradicional? Tradicional Oiga, eso hay mucha técnica para hacer arroz blanco, le cuento Total Vea, en mi casa, ¿sabes cómo lo hacían? La mamá lo que hacía era ponía en la ollita un poquitico de aceite, nacraba el arroz, agregaba el agua A veces le ponía un pimentón, a veces le ponía una cebollita larga, un ajo machacado Y ya dejaba que secara, ¿cierto? Sí A ver, ese es un punto bien importante, imagínate Como apitar el arroz Sí Había gente que lo lavaba o no lo lavaba ¿Vos lo lavabas o no lo lavabas? Yo sí lo lavo porque el almidón deja el arroz pegotudo Eso es verdad, en la casa también hacían eso A mí me encanta el arroz pegotudo, a mí parece que me gusta el arroz de todas las maneras A usted le gusta todo atollado Vea, entonces contanos pues qué es lo que está haciendo ahí Bueno, estoy calentado, lo puedo echar ¿No? ¿Uno el piso primero? Sí Yo elvo el agua y seguí algo A calentar el agua Ajá Y esa cantidad que está aquí es para cuántas tazas de arroz? Una taza Una tazita de arroz O sea, ¿puso cuántas de agua? Dos, dos y media En donde yo he trabajado, por ejemplo, en Centroamérica La proporción de arroz es mucho menor que la de agua O sea, no se echan dos ni tres tazas Y se hace casi como el risotto italiano Ajá Se le echa agua todo el tiempo durante la cocción Y se va revolviendo Pero fuera de eso, a mí me enseñaron una técnica Es que me enseñaron unos asiáticos Y es no solo lavarlo Lavarlo tantas veces hasta que el agua salga transparente Ajá, pero qué interesante Y es para hacer esos arroces que quedan absolutamente sueltos Sí, claro Pero entonces que el agua se la se toque ¿Sabe cuál es la técnica que más me ha gustado? Lo que me han enseñado Dejarlo toda una noche en remojo en la nevera Pero usted sabe algo bien interesante Y debe ser en la nevera porque si no se vuelve chicha Porque ese es un cereal Y si usted lo deja en la nevera, le digo Le voy a decir algo Usted deja dos tazas de arroz en la nevera en bastante agua Ajá Y al otro día le amanecen tres tazas de arroz O sea, antes de cocinarlo Ya él gana mucho en el trabajo Y queda rico Vea, y hay una regla de oro Arroz bueno deja cucayo Ajá 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 ¿Y qué es el cucayo? El pegado Ah, el pegado Bueno, entonces lavemos el arrocito Yo lo voy a lavar Pero le voy a enseñar a ella A ella mira Son aprovechamientos del arroz hecho Claro O sea, como teniendo un arroz hecho Ah, sí, claro Hacer un arroz con pollo en tres minutos Bueno, entonces vas a hacer es como Una especie de arroz con pollo No, no vas a hacer un arroz con pollo Típico antioqueño Pero con arroz rebusado No partiendo desde el principio Pues como usado ¿Y qué le vas a poner a eso? Ah, le voy a poner pimentoncito Cebolla, apio Zanahoria Y el pollo ¿Y el pollito? Solamente que el pollo Tengo pues una cosita pues Como para que quede cachecito A ver, ¿qué le voy a poner? Mantequilla Ah, sí, sí O sea, yo voy a saltear el pollo en mantequilla Bueno, estás hablando mucho de carreta Y esta mujer va a echar sal Bueno, a ver La sal Carreta A mi madre Será el que habla carreta Bueno, y adivina qué voy a hacer yo Normalmente nos queda arroz del día anterior ¿Cierto? Ajá Y bueno, unas veces se utiliza por calentado O se utiliza por otras cosas Pero uno puede hacer unas croqueticas de arroz con eso Imagínate Bueno, entonces mira, por ejemplo Esto ya lo vamos a dejar entonces Que empiece a hervir ¿Cierto? Que empiece a hervir, sí ¿Vos conocés los ojitos del arroz? Vos tenés ojitos bonitos Pero el arroz también Los ojitos Era lo que llamaban las abuelas Cuando ya está secando Empieza a ser como así Sí, claro O sea, a mí lo que me enseñó mi mamá Era que el arroz se bajaba el calor Y se tapaba cuando se veía debajo del agua Sí Bueno, entonces vengan, hagamos una cosita Yo voy a empezar con el tema de las croquetas Que por acá tengo ya un arrocito Ya previamente cocido Bueno, entonces lo que yo voy a hacer aquí Es simplemente colocar un poquitico De este arrocito Y lo voy a aplastar un poco con la mano Míralo, así Que se pegue Este como tenía buena grasita Entonces puede que se desligue muy fácil Ahora, cuando nosotros tenemos esto ya listo Podemos agregarle un poquito de plátano maduro ¿Qué opinas? Sí ¿Te gusta el plátano? Le queda bueno a todo Sí, muy rico Ave María, un platanito maduro bien rico Y si usted tiene trocitos de chicharrón Ya tengo esto listo Y ahora, este huevito me lo vas a poner en un recipiente Para yo poder pasar la croquetica por ahí ¿Listo? Como esto pegó muy bien No voy a ver la necesidad de ponerle huevo mezclado ¿Como en qué recipiente? Sí, como en una cosita como esta ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer Es que puedo armar unas croqueticas con la mano Así Mira, esto ya se pega solito Entonces armamos unas croqueticas así bien buenas Así Ese está perfecto Y mezclámelo un poquitico con un tenedor Entonces miren Ahí está Mira la belleza de croquetas Pero vos has visto que más o menos así reciclan el risotto los italianos Claro Lo que se llama el arancini Hacen al otro día croquetas de risotto Eso se llama arancini Entonces el aceite es muy caliente Yo le hago doble a panada Entonces paso por aquí una vez Y paso dos por acá Y ahora miren la miga de pan La galleta Un poquito del pan francés Que les quedó el día anterior Entonces miren Y no untársela de huevo Bueno y miren Aquí ya tengo las croqueticas Con el aceite en la temperatura ideal De llaniria Mira Y siempre es bueno ponerlo En una espumaderita Para que no nos vaya a saltar Y miren Así vamos Y ahí los vamos inmediatamente viendo Bueno Alvarito Entonces haga pues Su cocina de ensamble Que tal está aprendido Cuidado lo queman Muéstrame un sartencito Cualquier sartencito Pequeño Ollita, sartén, caldero Cualquier cosa Chef ¿Esto está listo o qué? ¿Cómo servilletas? Muestra a ver Sí Ah vean las que lindas Ya está Ahí está Entonces simplemente Esto es contramurlo Que usamos Le quitamos la piel La piel Y lo único Realmente pues interesante Que ustedes respetan En este plato Es usar mantequilla de vaca Ajá Que no es lo mismo Que margarina Ah sí, sí Todo, todo 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 Eso Listo Y ahí vamos a echar el pollo Y ahí vamos a echar el pollo Revuelva Y vamos a empezar por estos dos vegetales Que son la cebolla y el pimentón Que necesitan un poquito más de cocción que lo demás Listo Por último Por último le vamos a echar la zanahoria y el apio Para que queden un tris crocantes Como un poquito duro Listo Bueno Vamos a dejar eso ahí Y eso se va a tomar pues unos 4 o 5 minuticos Póngalo en alto Sí Y estemos revolviendo Y usted le puede echar a eso ¿Qué más? Le puede echar a un arroz con pollo Habichuel Arbeja Lo que tenga Es que no hay que pegarse pues de ninguna receta Revolvamos un poquito Lo que tenemos que hacer es esperar a que este pongámoslo ya en bajo ¿Cierto? O no Ya bien bajito Ya le falta poquito Echémosle ya la zanahoria y el apio Federico ¿Qué fue? Venga a ver Usted va a que hay que probar este arrocito Muestra ver si no está quedando bueno ¿Volvemos o qué? Pues al menos huele bien Revolvelo un poquito Oh la mano de Yanira Ah no Oiga este La envidia si es una cosa Usted va a coger una de estas y yo a probar y me va a decir que tal le pareció Que pecado pobre señorita Oiga gracias ¿Qué tal está? Deliciosa ¿Si está rica? Ah yo que sé Ave María Bueno Blancamente los niños si Ah ¿Y sabías que eso es arroz? Sí Ah Ah Maduro ¿Cierto? Si sabe A ver pues yo pruebo Ah Muestra a ver si es que está buena Usted va a comer un pedacito conmigo Ah comamos Comamos Bendito sea mi Dios No pero tan grande no Bendito sea mi Dios Cogí un pedacito del pollo Bueno Molino ¿Y qué más le has puesto ahí? ¿Vos también le pegás golpes a las oñas? No es que eso es parte del truco Vea Es que eso Ay Es que es bueno Vea Esto es el extra sazón ¿Qué creíste pues? Con razón Con razón Ya tú ya estás Estás torcida Echemos ya el arrocito acá Todo Lo revolvemos bien Ahora este es un tema De aprovechar Mucho la comida Entonces esto se puede hacer Con trocitos de pierna de cerdo Con trocitos de lo que uno quiera Igualito ¿Sabe que hay una cosa deliciosa Que se perdió mucho La costumbre en Antioquia? El mondongo El mondongo que usted suda Y le sobra Lo pica y lo guisa En cebollita Y luego lo mezcla con arroz O lo sirve sobre una arepita Ah, yo lo que me queda De sancocho Y también lo hago así ¿Ah, sí? Ah, bueno Echémosle ya la salsa de tomate Y bájale al calor Bueno Sí, eso lo podría rematar Usted con hierbitas Con cilantro O con arvejas Tengo ahí Pero la idea de estos platos Es aprovecharlo El día anterior Que no despierta El arroz del día anterior Pedacitos de carne Pedacitos de pollo Lo que quiera Usted lo pica Y realmente pues Podría terminarlo En dos minutos Los dos o tres Que quiera Y con todo ya pues Listo Lo termina Y luego todo no comida Por la vez con pollo Oiga, pero esto salió bueno Es por ella No por vos Una cucharita Ok, va a probar Vamos a ver Cómo está esa vaina Oiga, eso tiene Muy buena Muy buen tema Oiga, muy rico Vamos a probar Vamos a probar Ya está Quedó bueno Pero mira que A la final En 20 minuticos Aprovechando pues La sabiduría De una mujer así Hicimos Un arrocito blanco Que yo creo pues Que la discusión Será entre todo el mundo Se lava o no se lava Yo lo he comido igual Bueno, lavado Sí, se lava o se lava Sí, sí Yo digo que lo interesante Para las señoras Es estarle variando A la familia A veces lo lava A veces no ¿Sabes qué le queda muy bueno? Cebollina picada En mi casa hacían un arroz verde Ajá Mucha cebollina Sí, claro Cebollita larga Cebolla, yo la he hecho ahí No, cebollina Pero es que la cebolla larga Le queda bueno a todo A todo Pero mira Mira que interesante esto, Álvaro Con arroz Fresquito Recién hecho Don Álvaro Ah, Don Álvaro O doctor O don Álvaro patrón O doctor Vea, arrocito blanco Bien preparado Un arrocito ensamblado Como un arroz con pollo Y las croqueticas Estas son cositas Que queremos enseñar a la gente Habrá Que se pueden hacer con facilidad Y con mucha sencillez Pero lo importante yo digo es No aprender la receta Sino saber que se pueden hacer croquetas Y se pueden hacer con mil cosas Como quisiera Claro, sí Eso pensaba que lo puede hacer con salchichón ¿Usted ha visto como es de oro el salchichón? A mi María, no Y con choricitos Ya, ya se puede apagar Ah, sí, no Está listo Oye, pero miren como es de bonito estar En una casa de familia tradicional Antioqueña Cocinando con la dueña de casa Y sobre todo Con productos tan sencillos Como un arroz Y volverlo tan versátil Porque es que es la cocina Recursiva Fácil Práctica Y sobre todo Aprovechando lo que hay ¿Cuándo nos va a enseñar a hacer un tamal? Eso es muy difícil A mí me viene su maña Pero hay que hacerlo bien ¿Cómo hago para contratar pues el tamal? La morcilla ¿Y cuál es el otro? Ah, no Pues yo La llamamos, ¿cierto? Lo que ella hace Tamal y morcilla De Yanira en el alto de las palmas Ella es más famosa que pescado Yo necesito un tamal Es para un paseo al río Qué bueno Qué bueno Qué bueno Es espectacular ¿Y cómo es que dice usted? Ahí está la virgen Ahí está la virgen Y se fue al río ¡Gracias!